muy buena gente que tal como están bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a euro track simulator 2 estamos aquí en el ets desde cero vamos a crear un perfil nuevo voy a hacer algo que nunca hice con el euro que es arrancar el juego desde cero totalmente y vamos a jugar solo con camiones no va a haber buses y vamos a crear un perfil vamos a arrancar de cero empezando de nada con los haciendo cargas para otros como como arranca el juego base no después vamos a ir comprando nuestro camino vamos a ir avanzando esa es la idea la idea por lo menos de la serie esta que quiero hacer obviamente vamos a jugar el mapa de seibo y nada tengo que armar el perfil así que vamos a ir poniéndonos en marcha con esto que va a estar interesante vamos a ver creo que había uno estuve acá este es que vamos a poner el señor no se importa vamos a usar a ese no sé qué nombre le voy a poner a la serie no tengo ni idea vamos a poner este acá le ponemos cualquiera después cambiamos cuando agregamos el mapa la empresa empresa va a ser en ese r l ahí va que se va a ser el nombre de nuestra empresa y nada habrá que acomodar ahora agregar los mod y terminó de configurar el perfil y nos vemos en un ratito a ver qué pasa estamos señores ya tenemos configurado el que puse los mod del mapa está puesto y otro mod no hay sólo el del que suelo usar siempre el del mini mapa y no mucho más que eso así que nada vamos a crear perfil y listo estamos con perfil creado y deberíamos darle a arrancar partida lo que voy a hacer es cerrar el juego ahora vamos a entrar vamos a entrar mejor porque tengo que configurar el tema de lo que tengo configurado el tema del volante y todo pero como es perfil nuevo tengo que entrar al perfil y ponerle los archivos para que funcione todo correctamente así que vamos a entrar aquí vamos a emitir todo esto así ya lo ven terminado bueno este es el mapa actual el mapa de argentina que hay actualmente tenemos obviamente iguazú hasta acá arriba está está jujuy más abajo tenemos hasta bariloche creo que se actualiza dentro de poco el mapa y ponen algo de chaco esta zona creo que la van a agregar así que por lo pronto nosotros obviamente como somos de misiones de pasadas vamos a poner nuestra central ahí vamos a darle creo un tutorial no i bueno gente si estamos aquí en nuestro primer viaje citó vamos a ir poniendo en marcha la máquina comencemos y esto está acá cerquita está muy cerquita así que nada vamos a ir arrancando poniendo lucecitas como siempre muy tranquilo muy despacio sin ningún apurito tenemos que salir hacia allá creo no vamos a salir hacia el lado y computando recomputando ya no entiendo me marca para un lado a ver vamos a mirar el mapa porque esto es medio extraño tenemos que ir acá a la izquierda a la derecha perdón al diarco parece bueno vamos a ir para la derecha continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha nosuine a la derecha gira a la derecha a la derecha y le dije que acá no acabamos aquí y arco Nuestra primer carga Acá cerquita Vamos a hacer un giro extraño acá Perfecto Perfecto Veamos Un viaje tortuoso Larguísimo Un llegado excelente Avanzamos como dos cuadras Y nos da Nada, poco y nada Pero bueno, esto va a ser así Va a ser complicado subir Nivel 250 creo que es el máximo Va a ser difícil Así que nada, vamos a elegir otra carguita Y vemos por donde corremos Obviamente con posadas Vamos a elegir algo medio carito Esto es muy corto Esto es corto Esto es corto 4.000 4.000 4.000 Que tenemos un precio más elevado Este 30.000 Hay que ir hasta el dorado Hasta el dorado Esto si juegan con camión Ni se les ocurra elegir El que dice terminal Porque es pasajero Y se les va a buguear Eso es algo que tengo que hablar Con la gente esta De Del mapa Porque si te toca un viaje aleatorio O sea el primer viaje Que cuando arrancas el perfil Que ya me ha pasado Arrancas el primer viaje Y te toca uno de Como si fueses un bus Que apareces con el camión Pero no tenés remol Que en realidad tenés algo invisible Enganchado atrás Se te buguea Y no podés salir Porque no podés cancelar la carga Es bastante molesto Bueno este vale 40.000 Y va también al dorado Así que Podemos hacer este Vamos a hacer este Entonces vamos a tratar De juntar platita Platita para comprarlo En nuestro camión Lo antes posible Vamos a elegir este Hasta el doradito Tenemos 40.000 De plata Y si hacemos esta carga bien Va a ser 40.000 más Así que es a ver 80 Creo que el camión El Scania más barato Estaba 100 130 o algo así Bastante Bastante caro Sí Bueno Tenemos un nuevo correo Seguramente será el banco Me imagino que será el banco A ver Que nos dice el banco Ah no No es el banco Ah es un concesionario Ah no Camiones caña A la venta Sí Es un concesionario No Vamos a seguir Estamos en marcha Para salir Nuestro camión Arrancamos Lucecitas Lucecitas ¡Vaya recto! ¡Guau! ¡Qué sonido, papá! La caña es... ...tremendo. ¡Vaya recto! ...tremendo de Posaz hacia El Dorado. No vi que estamos llevando. Y se frenó de motor, ¿eh? ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! Como silba el turbo. ¡Impresionante! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¿Qué pasa? que bonita está la ruta la verdad que esta gente el tema del mapa hizo un trabajo increíble el tema del mapa el tema del mapa Gracias por ver el video. San Ignacio Acá entra esta velocidad al pueblo Y te llegan 200 multas después Está lleno de radares toda la zona ¿Va a frenar o se me va a tirar encima? Ah, frenó, increíble Esta es tercera trocha La que está a la derecha Casi en todas las subidas hay Porque los cerros son altos algunos Y sí o sí tiene que tener una tercera trocha Por si viene un camión muy lento Se corren a la derecha Y deja pasar a los vehículos más chicos Bueno, eso es para que no conozca La zona, obviamente Ahora estamos en crucero Está activado el crucero Vamos a 78 por hora Es el retarde de desactivo automático Cuando excede el límite del crucero Bueno, no hace falta que le diga, ¿no? Gente que juega el euro hace años Pero es increíble lo bonito que se ve el mapa Sinceramente, muy bonito Jardín América Vaya recto Vaya recto No te estaba en verde Vamos a ver Ahora como empuja esto, madre mía Vaya recto Puerto Rico Vaya recto Esté preparado para girar a la derecha Lo que hice también fue bajarle la estabilidad del camión Tanto la del camión como la del remolque Le bajé la estabilidad Para que sea un poco más No sé, si entro muy rápido en una curva Quizás vuelque o algo Sería como tiene que ser Yo creo que inclusive tendría que bajar más la estabilidad Pero vamos a probarlo así Después vemos que pasa Se nota como se mueve más la cabina Al girar, al entrar en una curva El remolque también se mueve bastante Así que nada señores Primer viaje Va, segundo en realidad Pero el segundo viaje un poco más largo Para nuestra nueva serie A ver que tal les cae La serie esta A muchos no les va a gustar Porque no es con bus Me imagino Pero es algo que quería hacer hace mucho ya Se lo había comentado a Leo Un par de veces Estaba por hacerlo en el American Track Que lo descargué y lo estuve probando Para hacer justamente esto Y no está mal, eh Me gustan las rutas del American Pero consideré más lógico obviamente Volver al Euro Y poner el mapa de acá, de Argentina Y hacerlo acá Sería lo ideal Vaya recto Gira a la derecha Así que bueno Vamos a ver A ver que tal va la serie Probaremos un par de capítulos A ver que tal la respuesta de la gente Y después veremos que hacer A ver que tal es un par de capítulos A ver que tal es un par de capítulos A ver que tal es un par de capítulos El puente banana Cuánta gente se mató en este puente Casi nos matamos nosotros también Pero mucha gente murió en ese puente Obviamente las subidas Tiene cerros de los dos lados Y el puente está bien en el bajo El tema es que la subida es muy alta Es muy empinada Y venís con una velocidad Impresionante Obviamente el puente es más largo No es tan corto y cerrado Pero igual si venís ahí medio dormido Te comes el agua El agua Y el agua está como 20 metros abajo del puente Ya que tenés una hermosa caída Que no debe ser nada agradable Me imagino Vaya recto Vía Bariloche Gira a la derecha Estamos llegando a destino señores No queda mucho El dorado decía, ¿no? Destino final Concesionario Iveco Baja Dvariable Baja 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Parece no haberse más, Jorge. Esté preparado para girar a la izquierda. Llegamos, señores. Destino. Gira a la izquierda. Ahora, ¿dónde tenemos que parar esto? Ah, ya. Ok. Está puesto el estacionamiento aleatorio. Así que... No tengo que elegir si quiero parar acá. O sea, cómo estacionar. Siempre va a ser aleatorio. A veces no va a tocar facilitos como esto. A veces no va a tocar marcha atrás en un lugar complicado. Pero nada, señores. Llegamos. Vamos a descargar. Tenemos 40.000 en el bolsillo. ¿Veis alguna carguita? Bien, 40.000, ¿eh? Va subiendo nuestro nivel. Ya somos nivel 1 y algo. Novato. Casi nada. Pero bueno, ya tenemos 40.000 en el bolsillo. Más lo que teníamos. Ah, ya podemos empezar a subir de nivel esto también. ¿Qué nos convendría? Mercancía de gran valor. No es mala idea. Vamos a ponerle esto. Aplicar. Y teníamos... El banco. El banco ya viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte con que nos va a prestar platita. Y podríamos sacar de acá... ¿En serio? ¿En serio nos da 1.300.000? ¿En serio? Nuestra plata ahora es 70.000. 70.000 tenemos. ¿En serio podemos retirar 1.300.000 del banco? Ah, podemos retirar 1.300.000, ¿eh? Pero no sé si sería buena idea ahora. Porque para comprar algo... Bueno, esto tenemos varias marcas. Lo que vamos descubriendo. Pero obviamente yo me voy a tirar... Obviamente a Scania, ¿no? Creería. Y tenemos este que sale... Sale caro aún. La inflación llegó al euro, señores. Con razón nos da tanta plata al banco. Con razón. Ahora entiendo por qué el banco nos da tanta plata. Bueno, este no es el 14 recién. Esto es lo máximo que podemos comprar. Sale muchísima plata. Bueno, tenemos 70.000 y el camión vale 1.500.000. Pavada, ¿eh? Pavadita de plata. Y el más caro... A nivel 25, 3.000.000. 4 prácticamente. Es el más grande. Que este nunca me gustó. El cacharro este que tiene de atrás. Pero creo que se lo puede quitar o algo así. Pero para ese... Creo que está lejos. Lejos de nuestro... Podríamos ver otra cosa. Un Iveco, por ejemplo. Pero estaría mal también. Un Ivequito. Aunque no sé qué tal... Bueno, el Stralis... Este ya es nivel 2. Solo uno podemos comprar. Stralis Active Space. Madre mía. Los nombres... De los camiones. Y no sé. Yo me quedo con el Scania, sinceramente. Pero bueno. Pero nada, señores. Creo que lo dejaremos por acá. Por ser el primer video. Va a ser nuestro comienzo de serie. Espero que les guste. Coméntenme si les gusta. Dejen ver que les gusta. Si les gustó, dejen su like. Si no les gustó, dejen su dislike. No hay ningún problema. Pero comenten, me digan. Me gusta esto. Esto no me gusta. Entonces yo estoy sabiendo qué hacer. Y qué puedo llegar a cambiar o modificar. Para no poner contento a todo el mundo. Porque es imposible. Pero tratar de hacer lo mejor posible. Para que la pasemos bien. Hagamos unos buenos videos. Y la pasemos bien aquí. En el ETS2. Nada más, gente. Gracias a todos por estar ahí. Como siempre. Y nos veremos a la siguiente. Chau, gente.